Ahora, si hay adelantamiento de elecciones con Evo Morales como candidato. Es que él no debería ser candidato porque había un referéndum que dice señor, usted no se puede reelegir más. Pero digamos que renuncie Luis Arce ahora. Sería un triunfo para Evo Morales, que es lo que ellos están pidiendo. Ah, y te lo garantizo que lo van a habilitar inmediatamente como candidato, pero también te garantizo que le vamos a ganar porque la población no quiere más de esto. O sea, la población está cansada de Evo Morales, está cansada de los bloqueos, de la violencia, del abuso de niña. ¿Estará lista la oposición, sí, para eso, para ir a unas elecciones adelantadas? No sé si la oposición está lista. Yo estoy listo, Jiménez. Yo creo que el país está listo para ir a una elección porque están cansados del caos, están cansados del desorden. El país no aguanta más masismo. O sea, ya está bueno, ya tenemos que pararla esto. O sea, esto es imposible seguir.